Me acaso de lo mismo, siempre en el mismo rincón Otra vez la preguntas, como un rayo de luz Si la puerta no se abre, para que sospechar Otra vez la preguntas, como un rayo de luz Caras de mi triste verdad Demasiado, demasiado, mi amor Demasiado, demasiado, mi amor De la primera vez la pregunta, como un rayo de luz Caras de mi triste verdad